El municipio de Coatepec es el primer gobierno municipal del país que realiza pago medioambiental a los cuidadores de los bosques, espacios que generan agua diariamente y en donde ellos, por cada hectárea en la actualidad, perciben mil pesos como retribución por mantener estas fábricas de líquido. Es en el marco del Día Mundial del Agua, cabe de sacar que Coatepec ha realizado diversas actividades, desde limpieza de los ríos, desfiles y este viernes concluirán con una visita y plática en el Museo Interactivo del Agua, el cual estará abierto al público de forma gratuita, comenta Ana Karen Oboa, gerente general de Fideco Agua. Va a estar abierto el Museo Interactivo del Agua, donde también se va a dar una conferencia. Esta conferencia es para marcar la importancia y la relación entre el bosque y el agua, que no son elementos separados, son elementos en conjunto y que ya es un problema que tenemos que resolver a hoy, que son acciones que tenemos que integrar a nuestro día a día y que es responsabilidad de todos. Así como queremos el derecho a un disfrute de agua segura y una infraestructura eficaz, también tenemos que dar nuestra parte. En este caso es tener una cultura del agua que vaya inculcada a nuestros hijos y a nosotros mismos. Actualmente se tiene cobertura mediante apoyo simbólico de 1.500 hectáreas, pero año con año se busca mediante la aportación altruista de empresarios que se mantenga o incrementa el número de los dueños de los bosques cercanos a Cuatepec con este beneficio, para así mantener estas fábricas de agua natural. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, Más Noticias.